Oye chaparrita contentida Que con la luz de la luna yo quisiera contemplarte Quiero acariciarte a tu chiquita y decirte muchachita que ella quisiera robarte Entonces cuando yo esté cerca de tus labios te besaré Tan fuerte, tan fuerte con este fuego de mi querer También te diré mujer que ya mucho tiempo no esperaré Y que en cuanto pueda robarte, robarte eso es lo que haré Y que en cuanto pueda robarte, robarte eso es lo que haré Abre chaparrita la ventana que con la luz de la luna yo quisiera contemplarte Quiero acariciarte a tu chiquita y decirte muchachita que ella quisiera robarte Entonces cuando yo esté cerca de tus labios te besaré Tan fuerte, tan fuerte con este fuego de mi querer También te diré mujer que ya mucho tiempo no esperaré Y que en cuanto pueda robarte, robarte eso es lo que haré Y que en cuantoeduca lo que haré Y que en cuanto pueda robarte, contractors col Triper на potencial te dadan Y que en cuanto pueda robarte, robarte eso es lo que haré Y que en cuanto pueda robarte, robarte eso es lo que haré Y que en cuanto pueda robarte, robarte eso es lo que haré En cuanto a su Secretaría de Hacer Yo solo escuchaba federal, arbets &eva Las Dolores de la Queer Lamentar